Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, ave, copula y el sueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá intersectar Perfecto, hermoso, velo luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la dictatidad Curdo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, ave, copula y el sueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Le prometo una cita ideal Adorando la dictatidad Gozo, tuyo, luna de miel, luna de miel Gozo, tuyo, luna de miel, luna de miel Gozo, tuyo, luna de miel, luna de miel Gozo, luna de miel, luna de miel Gozo, luna de miel, luna de miel